Nosotros tenemos un tiempo hasta junio donde se tomen las decisiones de las candidaturas que me parece un tiempo que hay que aprovechar. Yo lo plantee en el acto el 17 de octubre en Moreno con 4 candidatos a presidente. En ese momento Julián, que estaba caminando también con esa idea, no pudo venir por un problemita de salud, pero después si no hubiese también estado y Jorge Tallana estaba fuera del país, o estaba en una reunión, no me acuerdo, en otro lugar. Entonces, si no hubiesen estado los 6, me parece de una importancia enorme que desde el pueblo, desde abajo, vaya aprendiendo y vaya creciendo la candidatura de aquellos que nos tienen que representar en la nación y en la provincia. Y creo que Julián tiene todas las condiciones. Para mí fue una buena noticia cuando él decidió, y en conversaciones con nuestra presidenta, empezar a cambiar esta idea de ser candidato a presidente para dar lugar a la posibilidad de su candidatura para gobernador. Creo que este tiempo en la construcción conjunta, más la decisión de la presidenta en la última etapa, nos va a permitir tener los mejores candidatos. Y creo que Julián tiene muchas posibilidades de serlo. ¿La provincia de Buenos Aires? Yo creo que la provincia de Buenos Aires se merece, y se lo digo en el aire, una reforma de la constitución. Creo que el momento en que asume un nuevo gobernador con toda la impronta, es el momento de hacer un cambio muy profundo. La constitución de la provincia de Buenos Aires es una constitución anticuada, que hace una administración muy compleja, muy lenta, muy trabada. Y tiene cosas como la Dirección General de Escuelas, por ejemplo, que son figuras para mí del año 30, 1930, o sea, van a cumplir casi 100 años y no se adecúan a la administración hoy, actual. En esa reforma tenemos que discutir todo, la coparticipación a los municipios, la necesidad de prestar servicios con esa coparticipación, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los municipios. Son temas muy troncales que la provincia tiene, digamos, por delante como una deuda pendiente. La provincia ha estado siempre muy atada a la elección presidencial y al proyecto nacional, es fundamental. En primer lugar, la provincia tiene que ser sostén del proyecto nacional, y ese es el rol que Julián puede cumplir mejor que nadie. Hoy es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, sostén del gobierno, y eso que es lo primero, el proyecto, la nación, el general decía primero la patria, es el proyecto nacional. En eso la provincia es el eje, digamos, el tronco, digamos, que aguanta, digamos, el proyecto nacional. Eso lo tiene que seguir cumpliendo. Y hacia adentro tiene que tener con los municipios una relación que se modernice en una reforma constitucional y en una profundización de los criterios de distribución de los ingresos por habitante.